Lo primero es que el titular principal de todos los medios es la condena al ex presidente de la DNSD, Félix Albulquerque. Duncan lo enfrentó, porque él se estaba riendo y Duncan dijo que era él, se fajaron a los puños y ahí vino la ira. Eso no lo entendí Ramón, y mientras le cantan 20 años a este señor Albulquerque, Félix Albulquerque, que pidió... 12, no, 12. 12, que pidió disculpas a Dios y a su familia. Una condena que todavía es cuestionada, y la familia dice que va a apelar, pero yo estoy de acuerdo contigo de que eso nunca debió pasar. Duncan tenía problemas parece, también de comportamiento. De ira, y entonces se encontró con otro que tenía el mismo problema. Exactamente. Amables televidentes, arrancó el telematutino 11 como siempre, agradecidos del apoyo que todos ustedes nos brindan. Muy buenos días a todos. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola Ramón, buenos días. Buenos días, República Dominicana. Ya es jueves, comienza telematutino 11, y aquí estamos, como siempre, vamos a comentar la actualidad. Hoy enriquece nuestro contenido y lo refresca la participación de Yanis Santaella con su segmento de salud emocional. Cerca de ti, con un tema muy importante. Ay, cómo parar de quejarnos. Una, algo tan característico de los dominicanos. Y también vamos a contar con la participación, claro, como invitado principal, del licenciado Ariméndiz Tía Santana, especialista en seguridad social, exgerente de la seguridad social. Así que será un gran placer contar con su sintonía. Bienvenidos. Y tenemos muchos comentarios que vamos a tratar de comprimirlos en 15 minutos o algo así. Lo primero es que el titular principal de todos los medios es la condena al expresidente de la DNCD, Félix Albulquerque, 12 años por la muerte de Manuel Duncan. Una muerte innecesaria, ambos estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Duncan lo enfrentó, porque él se estaba riendo y Duncan dijo que era él, se fajaron a los puños, y ahí vino la ira, y este señor cogió un reboreo y lo persiguió, hasta que lo mató. Hay discrepancia que se debió hace 20 años. Fue tan dispar que tuvieron que hacer un promedio de las tres juezas, 20, 12, está el promedio, 12 años. Eso no lo entendí, Ramón, y mientras le cantan 20 años a este señor, a Félix Albulquerque, que pidió disculpas a Dios y a su familia, a la familia de Duncan, por ese hecho, que él se siente arrepentido. No entendí la dinámica de la posición distinta de las tres juezas actuantes, y se promedió la condena. Una condena que todavía es cuestionada, la familia dice que va a apelar, pero yo estoy de acuerdo contigo de que eso nunca debió pasar, porque una trifulca debe quedarse ahí. Él se sintió lesionado, este señor, porque el otro le dio primero. El otro le dio un trompón. Y le dio un trompón. Porque el otro tenía, Duncan tenía problemas, parece, también de comportamiento. De ira, y entonces se encontró con otro que tenía el mismo problema. Exactamente. Un aburrido que se encontró con otro aburrido. Que es una pena que esta cosa... Entonces, como una persona que ostentó la posición que él tenía, andaba sin chofer, a las cuatro de la mañana. Pero vamos a dejarlo ahí. Bueno, es que intervinieron y no pudieron evitar la tragedia. No, hubo un seguridad que disparó al aire. Para ver, se apaciguaba. Se apaciguaba, el buscó su arma y corrió ahí, le cayó atrás y le metió dos tiros. Esto fue hace once meses. Ramón... Mira, eso fue un juicio rápido. Fue rápido. Antes de que avancemos más en los comentarios, cabe destacar el fallecimiento de don Rafael Bello Andino. Una figura que jugó un papel muy importante por muchos años al lado del presidente Joaquín Balaguer. Era el secretario, el hombre de confianza, ocupó importantes posiciones. No, pero básicamente fue siempre secretario particular. No, él fue secretario de Industria y Comercio. Pero siempre... Y secretario de la Presidencia. Pero siempre siguió siendo el secretario particular, el hombre de confianza. Luego, cuando fallece el doctor Joaquín Balaguer, fue presidente del partido. El mentidero público decía que él era hijo de Balaguer. Porque él tiene como un aire. Bueno, estuvo todo el tiempo leal al doctor Joaquín Balaguer. Era una persona pacífica, amable. Se vio envuelto en el escándalo en los 90, por ahí, de la Hidroquebec. Y el presidente Balaguer lo quitó del cargo. Esa imagen tiene todos los años el mundo. Ahí sale el periodista Balbueno Hidalgo. Digo, Balbueno. Medina. Balbueno Medina. Mira, es una pena que ese señor no escribiera sus memorias, porque él se llevó a la tumba. ¿Tú sabes los secretos? Todos los secretos. Que ese señor se llevó a la tumba. Es que casi pasó al anonimato luego de la muerte de Joaquín Balaguer ocurrida en el 2002. Recuerda que él presidió el partido reformista dos años. Y después la fundación Joaquín Balaguer, que terminó siendo vocal. Murió a los 95. Algunos dicen 95, otros dicen 89. Y ahí yo no entendí. Pero, eh... Yo creo más en los 95 que en los 89. Cualquier muchachito tiene 89 años. Dice que en eso en el 34, que yo no creo. Y él ya trabajó con Balaguer cuando Balaguer era secretario de Educación con Don Trujillo. Sí, desde el 56. Sí. Él era... Él estuvo al lado del doctor Joaquín Balaguer. Y falleció. Dice que estaba quejado de problemas de salud. Tenía varios días internos. El año pasado, en el 2021, se le aumentó una pensión que él tenía de 80 mil a 150 mil pesos. Que en paz descanse Rafael Bello Andino. Y de aquí nuestras condolencias a sus familiares. Mira, por otro lado, en el día de ayer, la Secretaría Económica del Partido de Fuerza del Pueblo, con Daniel Torillo a la cabeza, ofreció una rueda de prensa porque el día anterior Jochi Vicente, en un programa de televisión, había dicho que los bancos le adelantaron 25 mil millones de pesos al gobierno. Esa es una operación que a veces se hace, se hizo cuando la pandemia. Pero la Fuerza del Pueblo reclama porque ellos piensan que hay una especie como de triangulación. Es decir, Banco Central, te di dinero a ti para que tú le dé al gobierno. Bueno, yo esa parte no me meto ahora. Entonces, ¿dónde están todas esas recaudaciones récord y que el dinero me alcanza cuando tengo que coger prestado un adelanto? Que al fin y al cabo eso tiene su efecto negativo. Porque tú estás cogiendo un dinero que te iba a tocar en septiembre o en marzo del año que viene y lo cogiste por adelantado. Entonces, no es verdad. El gobierno necesita dinero cuando acudió a ese mecanismo que por lo demás el otro le afecta. Porque tú tienes que, aparte del adelanto mensual, tuviste que soltar 25 mil millones. Así es. Bueno, el Banco Central respondió a quienes estaban cuestionando esos recursos y dijo que esos recursos, unos 80 mil millones de pesos, a ser distribuidos en condición de préstamos de facilidad de liquidez rápida y del encaje legal a sectores productivos, hogares y micro, pequeñas y medianas empresas. Fueron aprobados por la Junta Monetaria. El dato es el siguiente. Ellos dicen que ya a junio del 2023 eran 89 mil millones de pesos y de acuerdo al Banco Central, unos 55 mil de facilidad de liquidez rápida y 34 mil de recursos del encaje legal. Entonces, ¿cómo fueron desembolsados esos recursos? A los sectores del comercio, con 28 mil 671 pesos, equivalente a un 48.8%. Las MIPIMES por 9 mil 662 pesos, un 16.5%. De consumos y hogares, un 10.2% con 5 mil 976. A la construcción, 5 mil 684 millones. Y ahí sigue diciendo, algunos fueron, no sabía, a préstamos hipotecarios y otros de manufactura y otros personales, y ahí va detallando. Mira, al margen de la distribución, a mí no me cuadran las cifras. Y lo voy a decir por qué. El anuncio inicial fueron 60 mil millones más 34 mil. 60 mil de facilidad de liquidez rápida y 34 mil del encaje legal. Esos 60 mil se fueron en una semana y eso obligó a que se adicionaran 25 mil millones. El Banco Central ofrece el dato de que se han erogado 58 mil millones. Diga 60 mil. Vamos a verlo en números redondos. 60 mil millones entre encaje legal y entre facilidad rápida. Facilidad rápida hay 30 mil y encaje legal hay 28 mil. Lo estoy redondeando. Ahora, hay 30 mil que no aparece por parte. De los 60 mil, esos 30 mil no aparece por parte y por eso, Daniel Toribio lo dijo en una entrevista aquí, lo sigue insistiendo, ¿dónde están los otros 30 mil? Creo que no han terminado todavía la distribución. No, pero es que los 60 mil se gastaron. Eso se supo que esos 60 mil se gastaron. Y fíjate que todavía no llegan a 60 mil. La totalidad de lo erogado es 58 mil. Por si ya se me fueron 60 mil alante. Y de esos 58 mil, hay 28 mil del encaje legal. Hay 30 mil que no aparecen por parte. Mi aritmética no me da. Yo voy a fajarme ahora con las estadísticas monetarias y financieras para ver por dónde anda ese dinero. Bueno, de alguna manera, esta es la explicación que da el Banco Central. Hacienda tiene su explicación también. Y no pueden desaparecer los recursos. Tienen que estar ahí justificados. Y el Banco Central y la Junta Monetaria dicen que están justificados. No, por eso, la teoría de Daniel es que fue que le dieron un dinero a la banca para que la banca se lo pasara al gobierno. Yo no me atrevo a eso. Ahora, a mí la aritmética no me cuadra. Porque es que hubo 60 mil que se fueron en una semana. Tú dirás en tres días. O en tres días. Y eso es verdad. Eso no es un invento. Y entonces, se agregaron 25 mil más el encaje legal. Ahora me están diciendo que solamente se han erogado 58, 60. Pero ¿y dónde está lo otro? Hay 30 mil que en la aritmética no cuadra. Yo voy a investigar también, Caramón. A ver, para que eso quede claro. Mira, por otro lado, ¿te acuerdas que hablamos? Tú sabes que los partidos están en el tema de las alianzas. Están buscando lo que más le convenga, nuevas posibilidades. Y se habló en el PRM de que estarían haciendo negociaciones. Incluso que eso incluía la senaduría del Distrito Nacional. Todo el mundo pegó el grito al cielo y lo comentamos aquí hoy, Faride. Y ella misma también. Que negó que eso estuviera ocurriendo y que le garantizaron ahí a su senaduría. Mientras el partido le estaba diciendo que sí a Faride. Estaba negociando con Guillermo Moreno. La senaduría del Distrito Nacional. Esa es la real política. Lo que pasa es que, y nadie lo ha desmentido, el 18, es decir, hace dos días, en el periódico Diario Libre y otros diarios lo reseñaron, donde el propio Guillermo Moreno y su partido dicen que no irá como senador ni aspirará a la presidencia. No irá como senador del PRM ni aspirará a la presidencia del partido, Alianza País. Pero sí hubo reuniones y sí hubo ese ofrecimiento, independientemente de la interpretación de que se le dé, de que si le favorece, si no le favorece, de que si eran desleales o lo que sea. Sí había una negociación con Guillermo Moreno para la candidatura a la senaduría del Distrito Nacional. Hay varias negociaciones. Por eso es que hay una inconformidad en el Senado. El Senado no ha podido tener quórum. Jamás. Porque hay varias senadurías que se están o negociando con otros partidos o que se las van a dar a otras figuras. Eso va a provocar... Mi artículo en el día de hoy se llama Cuando las cúpulas de los partidos en el poder se embriagan. Porque las cúpulas de los partidos en el poder se embriagan. Se creen que son los que más saben y cometen cosas, como pasó en el PLD. Le hicieron fraude a Leonel. Leonel se fue y ellos creyeron que no iba a pasar nada. Escogieron el peor candidato porque estaban embriagados de poder. Y fíjate dónde están ahora. Abajo, compañeritos sin empleo y una cantidad de funcionarios y familiares de Danilo Medina. Presos o encausados. Finalmente, señores, aquí se gastaron más de 4 mil millones de pesos en un censo de población en enero. Muy cuestionado. Que incluso contrataron a una empresa extranjera. Porque parece que aquí no hay dominicanos que sepan de estadística. Y esta es la fecha que aquí no se sabe. Un numerito de ese censo. Pero peor, para el 24 tampoco se va a saber. No, a eso voy. Es decir, la Junta va a tener que usar el censo del 2010. ¿Qué significa eso? Señor, en 13 años, toda la gente del sur se fueron para Higüey. Entonces tú tienes más diputado en Higüey que en el sur. Pero además las encuestadoras, las serias, están haciendo un diseño de muestras sobre una base que no es la realidad. Porque ellos trabajan con el censo. Además, el censo sirve para las políticas sociales y económicas. El censo más caro en la historia del país, no tenemos los datos todavía. Ni lo vamos a tener. Ahí es que Ramón no se ha dado una explicación. Porque fíjate que hasta los empadronadores, hasta hace unas cuantas semanas, le debían dinero. Y se supone que esos recursos estaban ahí. Y se habló, se cuestionó al principio el censo, pero se habló maravillas del mismo. Incluso tuvimos a la encargada de esa área de archivos, aquí en la... De archivos, ¿eh? No, de... De la Oficina Nacional de Estadística. De Estadística. Aquí, en el programa. Y ella, bueno, pues dijo que sí. Pero todavía aquí en el estudio hay personas y televidentes que cada vez que nos tocan el tema, que tocamos el tema, dicen, a mí no me censaron. A mí me censaron y a ti, porque me llamaron y fueron especialmente... A hacer una foto. Sí, exactamente. Pero incluso se cuestionaba, y quizá parecería una redundancia, el cuestionario en la forma en que fue elaborado. Pero eso es lo de menos. Bueno, el tema es que los resultados no se han dado a conocer todavía. Seis meses después. Y peor que para el 2024, un dato que debió ser crucial para la realidad dominicana en estos momentos, con las elecciones, todas las elecciones que vamos a tener el próximo año, no va a poder estar ahí. Dicen que son nueve millones todavía, que somos... Y en trece años. Que somos nueve millones 445 mil 281 personas. En trece años es mucho lo que cambia la demografía y la densidad de las diferentes provincias. Pero bueno, hay otro tema, pero no tenemos tiempo.